Bueno, damos gracias a Dios por un viernes más en el que nos permite venir a su casa para alabarle, para adorarle ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Bueno, pues le invito a que la abra, abra su Biblia, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 Como se ha estado anunciando el día de hoy, vamos a dar inicio con una nueva serie que se titula Los valores del reino Y el día de hoy arrancamos con este tema número 1, que es la introducción para esta serie Que nos va a llevar algunas semanas, algunos meses más bien Y vamos a partir desde Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 Para después adentrarnos en esta introducción del tema número 1, que se llama, así como la serie, Los valores del reino Primera de Juan, 2, 6, dice El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo Padre, te damos gracias una vez más, por las bendiciones que recibimos de ti Gracias Señor, porque tú nos has dado tu palabra Para que podamos ser santificados Y que podamos ir en este proceso ascendente de santificación De cada día aparecernos más a ti De cada día ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo Hasta que tú nos recibas en gloria Señor Queremos, mientras que estamos en esta tierra Ser atentos a tu voz y no solo escucharla bien, sino ponerla por obra Que tu palabra Señor, el día de hoy, sea plantada como una semilla en nuestros corazones Para que tan pronto salgamos de aquí, tan pronto termine esta reunión Podamos dar fruto Te rogamos Señor, una vez más, por aquellos quienes están en necesidad Aquellos quienes están en aflicción Consuélales, dale Señor De ese aliento que tu palabra nos da Y que podamos Señor, continuar creciendo en tu palabra Creciendo en ti Te lo pedimos en tu nombre Señor Amén Esta nueva serie se va a desarrollar desde el sermón de la montaña O el sermón del monte como algunos le conocen Este sermón se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 5 Desde el 1 hasta el capítulo 7 versículo 29 Abarca dos capítulos del Evangelio según Mateo Y también Lucas, el evangelista Lucas lo registra ahí en su Evangelio capítulo 6 Del 20 al 29 de una manera más comprimida Y como dije esta enseñanza va a ser la introducción Y va a ser una base, va a ser muy importante Para que podamos entender toda la serie O comenzar a entender toda la serie Dijimos que el sermón de la montaña se encuentra en el Evangelio de que? Mateo, muy bien, si están poniendo atención, perfecto Y bueno, el Evangelio según Mateo Se escribió en una ciudad de Israel Entre los años 80 y 90 después de Cristo En este tiempo esta ciudad estaba ocupada por el Imperio Romano Déjame te pongo un poquito en contexto Para que lo entendamos mejor ¿Alguien aquí es del norte de México? O de México del norte, levante su mano por favor Bueno, los que somos del norte de México Pudimos experimentar un antes y un después En el año 2008 aproximadamente Entre el 2007 y 2008 Y tenía que ver con la inseguridad Se desató una ola de inseguridad Que nos ha acompañado así como en altas y bajas Durante estos 10 años Pero en el 2008 Pudimos experimentar algo que nunca antes habíamos experimentado Al menos yo Quien pasaba mucho por la frontera mexicana Hacia Estados Unidos Y era la presencia del ejército mexicano Si te impone el pasar la frontera O yendo de aquí para allá Cruzar y tú esperas ver tacos Y te encuentras con soldados Te encuentras con carros blindados enormes Llenos de soldados armados hasta los dientes Y dices tú, órale Esto no es película, es en serio Para la gente de la frontera Ya se les volvió algo normal Al principio sí era algo como Uy, qué miedo el ejército Pero ahora ya se ha vuelto algo normal Algo cotidiano Los soldados si pasan por ti al lado Y no hay ningún problema La gente ya se acostumbró Es parte de su vida cotidiana Y así como los residentes de la frontera En el norte de México Para los primeros receptores del Evangelio de Mateo Era muy común ver a soldados romanos Por las calles También para ellos era común ver Edificios imperiales Que no tenían mucho que ver con su cultura En realidad la arquitectura era distinta También estaban acostumbrados a ver Templos de dioses y de diosas Estaban acostumbrados a ver Estatuas de emperadores Cosa que como digo y recalco Era ajena a su cultura Entre los judíos la vida religiosa Estaba dividida Por muchos años la vida religiosa Había sido judaísmo y ya Pero en ese tiempo En los tiempos en los cuales El Evangelio de Marcos escribió La vida religiosa estaba dividida Había venido un hombre Que para ellos era El autoproclamado Mesías Alguien, un impostor para algunos Para otros El Señor de señores Y estaban divididos Algunos creían en Él Otros no creían en Él Como es hasta ahora Por ejemplo los fariseos Todos sabemos que no creían En Jesús como el Mesías Y el propósito que llevó a Mateo A escribir para los seguidores de Jesús Hacia finales del primer siglo Fue este Fue presentar a Jesús Como el Mesías Como el Mesías autorizado por Dios Porque había habido muchos otros Quienes habían proclamado como Mesías Y nada que ver Pero Mateo Tenía el propósito En su Evangelio De presentarles a ellos A Jesús Como el Mesías autorizado por Dios A quien ellos habían estado esperando A ese Mesías Quien enseña Y representa el Reino de Dios Y que da paso al Reino A través de su ministerio Para llegar hasta su muerte abnegada La muerte en la cruz Si tú lees este Evangelio Los 28 capítulos Te vas a dar cuenta Cómo momento, momento Capítulo tras capítulo Mateo nos va presentando a Jesús De esta forma Hasta que llegamos A la crucifixión Que lo estudiamos Y lo predicamos Durante el tiempo de Semana Santa Pero este es el propósito Que tenía Mateo Al escribir este Evangelio Y el título de la serie Que estamos empezando a desarrollar Es Los valores del Reino Hoy vamos a hablar Primeramente De esa palabra valores Y después vamos a hablar Del Reino Vamos a hablar de valores Toda comunidad Necesita estar de acuerdo En ciertos principios Para poder funcionar ¿Está de acuerdo? Hasta ahí creo que no es muy complicado Para poder entender Lo que son valores Los valores son principios Son virtudes Son cualidades o características De una persona De una acción De un objeto Y que se consideran Típicamente positivos O de gran importancia Por un grupo social Yo te voy a leer Los valores de una de las empresas Más exitosas de la historia Cuando yo te diga De qué compañía se trata De Volada Lo vas a identificar Porque he estado Desde que nacimos Allí he estado Y se trata de Coca-Cola Company Si la ubicas Algunos ya les dio diabetes Por consumir tanto Los productos De esta empresa Exitosísima Pero los valores De esta empresa Hablando de la parte corporativa Es Número uno La integridad Y me encantó Estuve buscando Varias empresas Sus valores Empresariales Valga la redundancia Y me gustó Porque ellos Le dan su interpretación A cada valor Es decir No solamente dicen Integridad Sino que explican Lo que para ellos Es la integridad Lo que ellos entienden Como integridad Ellos dicen Integridad Es ser auténtico ¿Qué tal? Después Otro de sus valores Es calidad Y ellos dicen Lo que hacemos Lo hacemos bien ¿Verdad? Bien enfermos de diabetes Pero bueno Otro de los valores Es responsabilidad Y ellos lo interpretan Como algo que sucede Perdón Que suceda Depende de uno mismo O sea Que ocurra Depende de uno mismo Eso es responsabilidad Para ellos Liderazgo Es el coraje De formar Un futuro mejor Colaboración Es el potencial De el talento colectivo Es potenciar Perdón El talento colectivo Diversidad Ellos dicen Tan incluyente Como nuestras marcas Es un valor importante Para ellos La diversidad Que ellos la interpretan Como ser incluyente Así como sus marcas Lo son También El último de sus valores Es pasión Es estar comprometidos Con el corazón Y con la razón Bueno Los valores Definen pensamientos Por eso Traje a colación Los valores De esta empresa Porque ellos Definen sus pensamientos Con cada valor Los valores Definen pensamientos Pero escucha esto Los pensamientos Establecen un estilo De vida El estilo de vida Que nosotros tenemos Ha sido formado Por medio De nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Forman Nuestro estilo de vida Lo que tú piensas Al respecto De la alimentación Por poner un ejemplo Bueno Es lo que hace Tu estilo de vida Tus hábitos alimenticios Y por ende Tu salud Proverbios Capítulo 23 Versículo 7 Dice La primera parte Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Tal es Él O sea Dime qué piensas Y te diré Quién eres Además de Dime con quién andas Y te diré Quién eres En este caso The Coca-Cola Company Nos da su lista De valores Y lo que ellos Piensan que significan Así como Así es como ellos Perdón Desean vivir Y compartir Sus experiencias Con quienes les rodean Dentro de este Ambiente laboral Corporativo Si tú eres parte De la comunidad Que trabaja en esa compañía Tienes que vivir A través de esos valores ¿Cierto? Así es como ellos Lo plantean El objetivo De los valores En las comunidades Es alcanzar El bienestar Colectivo Que todos estemos Bien de alguna manera Y esto me recuerda A una campaña Que hubo Hace muchos años En una de las Cadenas televisivas Más famosas Esta cadena televisiva Se llamaba Antes Televisa Hoy ya tiene otro nombre Y ellos lanzaron Una serie de spots Una campaña publicitaria Llena de spots De comerciales Que iban más o menos así A ver si te acuerdas ¿Tienes el valor O te vale? ¿Te acuerdas de esa campaña? Lo veías Después de ver Cualquier novela Yo sé que aquí Como no veían novelas No se identifican Pero después de que Terminaba cualquier programa En esta cadena Pasaban uno de estos Comerciales Y decían así ¿Tienes el valor O te vale? Y empezaban a promover Valores Dentro de la sociedad mexicana Valores como La responsabilidad Valores como La honestidad Y otros valores Y es cierto Hermanos Creamos una mejor sociedad Cuando inculcamos valores En nuestros hijos ¿Por qué una cadena Tiene que inculcar valores? Una cadena de televisión Tiene que inculcar valores En nosotros Que eso quiere decir Que alguien está haciendo mal Su trabajo ¿Verdad? Porque los encargados De inculcar valores En los niños Somos los padres No la televisión Pero bueno Algo estamos haciendo mal O algo estaba haciendo La sociedad mexicana En ese tiempo Que la televisión Se daba a la tarea No solamente De entretener De informar Sino de educar En ese primer plano ¿No? Pero es verdad Creamos una mejor sociedad Cuando inculcamos valores En nuestros hijos Como ser responsables Como ser honestos ¿Qué tal devolver algo Que se encontraron Y que no les pertenece? Normalmente tenemos Esa cultura de Ah mira me lo encontré Que buena onda Y ya está Ya la hice Y te lo llevas Pero eso no es No es el resultado O no es la conducta Resultado de valores Y de pensamientos Íntegros Por ejemplo Hace dos años Más o menos Fuimos a un viaje Y en el hotel Mi hijo olvidó Un juguete Que había pedido Desde hacía mucho tiempo Y había ahorrado Y le había costado Mucho obtener ese juguete Bueno Lo apreciaba tanto Que no lo soltaba Entonces llegamos a ese lugar Estuvimos en ese hotel Salimos corriendo Y tal Ya cuando íbamos muy lejos En camino al aeropuerto Pues mi hijo Resulta que dice Mi juguete papá Bueno Nosotros dijimos Ok Vamos a pasar por aquí otra vez Llama al hotel Y en el hotel Seguramente Alguien honesto Lo encontró Lo regresó Bueno No habían pasado Muchos minutos Desde que habíamos dejado el hotel Llamamos Y nos comunicaron Con el departamento De limpieza Que era quien Inmediatamente Entró después de nosotros Y que crees No estaba el juguete Desapareció Ya no estaba Entonces A mi hijo Le costó trabajo Aceptar esa realidad ¿Verdad? Del mundo en el que estamos Un mundo que carece de honestidad Que carece de este tipo de valores Y fue la oportunidad Que yo aproveché Para enseñarle a mi hijo Mira hijo Se siente feo ¿Verdad? Que no está Tu posesión Desapareció Alguien la tomó Alguien Pero decía Es que no era de él No le pertenecía Le digo Bueno se siente feo ¿Verdad? Si ok Cada vez que tú te encuentres Algo que no te pertenece Inmediatamente Regrésalo Regrésalo Ve a No sé Al lugar en donde están Los objetos perdidos Y regrésalo O busca de quién es Piensa en lo que tú estás sintiendo En la incomodidad Que tú estás sintiendo Para que tú puedas hacerlo Cuando te encuentres algo Y esa fue una oportunidad Cuando nos encontramos algo Le dije No es buena suerte Porque tú puedes pensar Que es buena suerte para ti Pero mala suerte Para el que lo perdió ¿Verdad? Y no funciona así el asunto Ni siquiera nos dejamos llevar Por la suerte nosotros ¿No? Después en otra ocasión Estábamos en un zoológico Y estaba un niño ahí llorando Pero así a moco tendido Nosotros nos acercamos Y le dijimos Oye, ¿estás perdido? ¿Qué? No, no estoy perdido Es que perdí mi juguete Había perdido un juguete también Y él se acordó Dijo Ay, alguien no se lo ha regresado Seguramente Lo va a poder recuperar Y él se identificó con él Pero esto Es hablando de los valores Por ejemplo El valor de la honestidad Y la sociedad Tiende a clasificar los valores En diferentes En diferentes secciones Los secciona De diferentes formas Por ejemplo Están los valores éticos Y esto No sé de dónde lo sacaron No sé cómo lo llegaron A clasificar así Pero bueno Así está Yo te lo paso a costo Ellos definen Por un lado Valores éticos Por otro lado Valores estéticos Y por otro lado Valores morales Te voy a hablar un poquito De cada uno de ellos Los valores éticos Según el mundo Se relacionan Con la responsabilidad En el ejercicio De una profesión Dentro del ámbito laboral Hay cosas como La puntualidad Como la honestidad Que te hablé Como la responsabilidad Y todos estarán De acuerdo Conmigo En que esos valores Son esenciales Perdón Para que una empresa Funcione ¿Cierto? Tú esperas que para que Una empresa funcione Todos los empleados Si tú eres el manager Todos tengan el valor De la puntualidad Y nosotros es algo Que tratamos de inculcar Por eso usted Aquí en la congregación Que no es una empresa Por cierto Pero es un valor Que nosotros tratamos De aplicar Y de tomarlo muy en serio Y es que no es La reunión A las siete y media Mexicanas O a las siete y media Latinas Es siete y media Y a las siete y media Arrancamos aunque haya Dos almas nada más ¿Por qué? Porque la palabra dice Que tú sí sea sí Y que tú no sea no Si dices siete y media Siete y media empezamos Pase lo que pase Esté quien esté No importa si el de la batería Se fue al baño No importa A las siete y media Empezamos ¿Por qué? Porque nosotros Estamos también Para fomentar valores Y lo vamos a ver Más adelante Pero hablando De los valores éticos Clasificados así Por el mundo El valor de la puntualidad Es esencial El valor de la honestidad Es esencial también El valor de la responsabilidad ¿Qué tal? Yo te encargué esto Lo dejé a tu cuidado ¿Dónde está? No, pues quién sabe No, no, no Es necesario ser responsables Con cada una de las labores Que tenemos Dentro del ámbito Profesional o laboral Están también Clasificados así Los valores estéticos ¿Qué son los valores estéticos? Son aquellos vinculados Con un cierto sentido De la belleza O de la armonía Y ahí ya nos metemos Dentro del ámbito Así medio abstracto ¿No? Porque lo que para mí Puede ser muy bonito A lo mejor para ti no O viceversa No se vinculan Con el juicio moral O con el juicio ético Sino con Si es hermoso O no es hermoso No tiene que ver Con si es malo O bueno Sino si es bonito O no es bonito Teniendo en cuenta Que el concepto De belleza varía A lo largo de la historia De la humanidad Y de las distintas culturas Y tradiciones Que comparten la época Por ejemplo ¿Tú has visto A la gente de África? ¿Cómo son sus atuendos? ¿Cómo se visten? Llenos de color Y argollas enormes Bueno Eso para ellos Es lo máximo Es lo más hermoso Y a lo mejor Para nosotros Es medio raro ¿No? De este lado Del continente Es así como que Está medio raro ¿No? Como que están Muy emperifollados Decimos Es mucho Pero para ellos Es lo máximo Eso depende De la percepción Generada por su tradición Y por su cultura Generación a generación Ellos han mantenido Este tipo de indumentaria Y para ellos Es muy bonito Cuando para nosotros no Y no vayamos tan lejos Ya dentro De este lado del continente Hablando del tiempo ¿Te acuerdas De los ochentas? Los maravillosos ochentas ¿Cómo nos peinábamos En los ochentas? ¿O cómo se peinaban? Porque yo te ve Ni nacía Se usaba ¿No? Así como el pelo Medio esponjado En los hombres Bueno las mujeres También unos flecos Así increíbles ¿No? Y después el mulet Acá ¿No? El pelo acá largo Esa era la onda Y tu bigotazo Así de esos acá ¿No? De tipo Mario Bros Esa era la onda Eso era lo máximo Ahora ven las fotos Y dices Uy no ¿Qué onda? ¿Quién me permitió Vestirme así O peinarme así? Bueno Esa era la onda Con el tiempo Este factor Este valor estético Ha cambiado La ropa El peinado Todo esto Va cambiando Nuestra perspectiva De la belleza Ha ido cambiando A través del tiempo Ahora te voy a hablar De los valores morales Esos tienen que ver Con lo que está bien Y con lo que está mal Estoy hablando Dentro del mundo Pero en esos valores La sociedad Se ha vuelto Cada vez más permisiva ¿Cierto? O para usar una palabra Más de moda Se han vuelto Más tolerantes Esa es la palabra Que encaja más Con nuestra era ¿Has escuchado frases Como Bueno Es su cuerpo Y que haga con su cuerpo Lo que quiera Que haga de su vida Un papalote Hablando ya dentro De los valores morales La moral Ha ido cambiando Ha ido evolucionando También Dentro de la cultura Del mundo Y eso Es poner en manos De cada quien Lo que está bien Y lo que está mal Tú decides Lo que está bien Si para ti está bien Eres hombre Y tener una pareja Hombre Pues Es tu cuerpo Y haz con él Lo que quieras Tú puedes decidir Lo que está bien Y lo que está mal Cada vez más Nosotros vemos Que la línea De valores morales Se va moviendo Más Y más Y más Y más Antes Alguien Quien tenía Ese tipo De conductas Era así Como que Uy No, no, no Era súper secreto Súper así Se negaba Y todo eso Pero hoy no Hoy parece que es Un orgullo El orgullo De la banderita Y así como que Si no lo aceptas Estás como que Retrógrada Eres un Intolerante Y todo este asunto Pero vemos Que los valores morales Se han ido cambiando Y esa línea Se ha ido moviendo Y moviendo Y moviendo Y moviendo Ya no es lo mismo Que hace 30 años ¿Verdad que no? Y vemos En la palabra de Dios Isaías Capítulo 5 Versículo 20 El hecho de que Esta línea Se esté moviendo Nos ha generado Consecuencias Que estamos viendo Y de las cuales Nuestros hijos Están siendo ya Víctimas Y están siendo Influenciados Isaías Capítulo 5 Versículo 20 Dice así Hay de los que A lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Que ponen Lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Eso es lo que dice La palabra Y algo interesante Hermanos Es que Nadie le pone Peros A lo que se ha Catalogado Como valores Éticos Nadie le pone Peros Dentro del área Laboral Todos coinciden En que hay que ser Puntuales ¿Verdad? Porque eso no ha Cambiado Porque no hay una Tolerancia en la Puntualidad No ha cambiado Hace 50 años Se exigía El valor de la Puntualidad En un trabajo Y hoy También Ese no cambia ¿Por qué? Porque afecta La economía De algunos O de todos Pero ¿Por qué En los valores Morales? Si Hay una Tolerancia Y hay un Cambio Y hay una Revolución Dicen algunos Nadie en sus Cinco sentidos Dice Bueno yo tengo Una perspectiva Distinta sobre La honestidad Por ejemplo Y me voy a regir Desde mi propia Perspectiva Desde mi propia Ideología Así que Si en vez De darme Un billete De 100 Recibo O si Perdón En vez de darme Un billete De 10 Me das uno De 100 Pues no voy a decir Nada porque Bueno yo tengo Una ideología Distinta en cuanto A honestidad Yo te pregunto ¿Tú contratarías A alguien Para trabajar En tu empresa Que tenga esa Ideología Sobre la Responsabilidad O la honestidad Quiero decir O nadie En su cabal juicio Le diría a su jefe Bueno pues yo tengo Una perspectiva Distinta sobre La puntualidad Querido jefe Querido manager Y debes de ser Tolerante conmigo Así que Si para ti Son las 8 de la mañana Bueno pues Para mí No lo son No están así Para mí Son las 7 Así que No hay problema Puedo llegar tarde Pero tienes que ser Tolerante conmigo Porque yo tengo Una ideología Distinta Así que yo voy a llegar A la hora que Mi ideología Me dicte A donde mi corazón Me lleve ¿Te imaginas? Suena ridículo Bueno ¿Por qué se hace eso Con los valores Morales O clasificados así? Porque en esta otra Categoría Se permite que Cada quien decida Lo que está bien Y lo que está mal Y el ser humano El ser humano Es muy inteligente Está hecho La imagen de Dios Por supuesto Y sabe que Alguien Tiene que Moderar Lo que está bien Y lo que está mal Por eso Existen las religiones Porque alguien Tiene que moderar Lo que está bien Y lo que está mal Si nos regimos Todos Por esa idea De cada quien Haga lo que quiere Y decida lo que está mal Este mundo sería Peor que un Manicomio Peor que una perrera Pero Ahí están Las religiones El hombre ha creado Este tipo de cosas Para Para moderar Un poquito Lo que está bien Y lo que está mal Y hay un Estante lleno De opciones Así como cuando Vas a Walmart Y te dice tu esposa Mi amor Trae shampoo Y tú Si mi amor Dices ahora si Le voy a ayudar A mi esposa Y te vas a Walmart Y llegas a la sección Donde dice shampoo Y te encuentras Con una pared llena De shampoo De todos colores Olores Y marcas Y tú decís como que Pues de cual llevo Del de para volumen Del de acondicionador Dos en uno O tres Con sabor a coco A chile De todo Y tú dices Bueno pues cual de todos Bueno de esa misma forma Están nuestras opciones En cuanto a religión Está el catolicismo Está el mormonismo Está el budismo El confucianismo El taoísmo El sintoísmo El soroastrismo O de plano El ateísmo También es una religión Es la religión De creer En no creer Eso es el ateísmo Todas ellas Todas estas religiones Que yo te cité Tienen una lista De do's and don'ts De hacer Y de no hacer Que si se puede Y que no se puede Por ejemplo En el mormonismo Es malo tomar café Por eso Yo no soy mormon Para ellos Es malo tomar café Es malo tomar Cualquier tipo De bebida De estas Que tenga Que tenga cafeína Por ejemplo La Coca-Cola Tampoco Así que los de la Coca-Cola Company Por más buena actitud Que tengan Pues no hacen negocio Con los mormones Porque tiene cafeína Sus productos Ellos Es negado Completamente La cafeína Por ejemplo Pero Hace poco Veía yo un documental En el cual Se trataba Sobre las drogas Y allí En Salt Lake City La sede de los mormones Resulta que Los narcotraficantes Que venden Drogas Bajo prescripción Pues sus clientes Número uno Son los mormones Porque esas drogas Quedan así como en el limbo No es Ni bueno Ni malo Así que ellos Pues mientras que lo definen Se están aprovechando Y están haciendo ricos A los narcos De medicamentos Como estos Que son para salirse De la realidad A fin de cuentas Los testigos de Jehová Por ejemplo Ellos Pues son muy Estrictos Supuestamente Algunos de ellos Ni siquiera saludan A la bandera Porque no se hacen Transfusiones de sangre Y cosas como estas Los testigos de Jehová Perdón Pero Fíjate bien Yo recuerdo Cuando yo estaba En la industria Del espectáculo Y del entretenimiento Nos contrataban Los testigos de Jehová Para tocar En sus fiestas En sus bodas Y pues no tocaban Canciones cristianas Ellos nos pedían Una lista de canciones ¿Verdad? Del mundo Seculares Y ellos hacían Una selección Esta sí Esta no Y después de que ya Tenían su selección Ahora sí a bailar Los hermanitos Ahí ¿No? Con todo El hombre puede elegir La religión Que mejor se ajuste A lo que para él Está bien O mal Y así Se siente mejor Con lo que hace Por ejemplo Hay algunos quienes Tienen ese tipo De preferencias Del mismo sexo Pero quieren seguir Así que lo vemos Así que lo vemos Cuando nosotros Estábamos buscando Un lugar Para congregarnos Para rentar En una ocasión Uno de esos lugares Que vimos Era una iglesia Muy bonita Muy bien ubicada Y ya cuando estábamos A punto de cerrar El trato La negociación Para poder Ocupar ese lugar Nos dijeron Bueno Por cierto Un pequeño detalle Oh sí ¿Cuál es el detalle? Ya estaba todo En pie Resulta que nosotros Somos de estas iglesias Que somos inclusivos Con la comunidad LGBT No sé qué Y todo un chorro De letras Usted sabe a qué me refiero ¿Habrá un problema? Y le dije Pues qué cree Que sí Sí hay un problema Bye Adiós Pues no No queríamos Nosotros Meternos en ese En ese asunto Y tener aquí De repente Ver a todos los Del arco iris acá Y aquí metiéndose A alabar al Señor Y queriendo cantar En la alabanza Nosotros como iglesia Tenemos estatutos Y dentro de esos estatutos Está lo que dice La palabra de Dios De tal manera Que no son permitidas Este tipo de personas Para ser miembros De la iglesia Por eso es importante El tema de la membresía Hermanos Pero bueno Ese no es el tema Ahora Regresando yo aquí Al tema de De los valores Y todo esto El hombre puede elegir Como dije La religión Que mejor se ajuste A lo que para él Está bien o mal Y así sentirse bien Con lo que hace Pero la idea de Dios No fue establecer Una religión Repito La idea de Dios No fue establecer Una religión Entiéndase Judaísmo Casi todos dicen No es que la religión Que el Señor Estableció Fue el judaísmo La idea de Dios Jamás fue establecer Una religión La idea de Dios La idea de Dios Fue establecer Un reino Y eso es de lo que Te voy a hablar ahora Y tampoco cualquier reino Sino su reino El reino De Dios Porque hay muchos reinos Pero la idea de Dios No fue ni establecer Una religión Ni establecer un reino Sino su reino El reino De Dios Este reino Inicia con el llamado De un pueblo De entre todos los pueblos Para hacer su especial Tesoro Fíjate que maravilloso De entre todos los pueblos El Señor Llamó a un pueblo Para que sean Su especial tesoro Dios llamó A un hombre Llamado Abraham Ahí en Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Acompáñame por favor Génesis capítulo 12 Versículo 1 Algunos interpretan esto Como el nacimiento De la religión judía Pero ya vamos a ver Cuál es la idea de Dios Que va mucho más allá De una religión Génesis 12 1 Dice Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Fíjate bien Leámoslo de nuevo Jehová dijo a Abraham Vete de tu tierra Ahí está Abraham Abandonando Un lugar Un lugar lleno De cananeos Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Ahí está ¿Ves por algún lado Religión? ¿No? Y haré de ti La religión más importante Del mundo ¿No? Está hablando de una nación Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición El propósito de Dios Es bendecir a su pueblo Dentro de su reino A causa de una sequía Los descendientes de Jacob Vino Abraham Vino Isaac Vino Jacob Y a causa de una sequía Los descendientes de Jacob Se establecieron En un lugar llamado Gosén Gosén creció Hasta que se convirtió En el famosísimo Imperio Egipcio Y este imperio egipcio Llevó y esclavizó A los israelitas El pueblo de Dios Según Gálatas Capítulo 3 Versículos 16 y 17 Pasaron aproximadamente 430 años Para que Dios levantara A un hombre llamado Moisés Este hombre llamado Moisés Sacó a ese pueblo De la esclavitud de Egipto Fue usado por Dios Para sacar ese pueblo De la esclavitud de Egipto El pueblo que una vez Dios había formado Desde Abraham Moisés fue usado Para sacarlo de esa esclavitud Y una vez fuera de Egipto Dios le dio lo que nosotros Conocemos como la ley Como los 10 mandamientos Pero es Los 10 mandamientos Son un compilado De toda la ley Fuera de Egipto Dios le dio a Moisés Las tablas de la ley En un monte Llamado el monte Sinaí Fue ahí en el monte Sinaí En donde Dios Manifestó Su deseo No de una religión Sino de un reino Acompáñame a Éxodo Capítulo 19 Versículos 5 y 6 Éxodo 19 Versículo 5 Ahí está Ahora pues Si dieres oído a mi voz Y guardar es mi pacto Vosotros Subraya Vosotros Está en plural Hablando de un pueblo No de una sola persona Sino de colectividad El reino Tiene que ver con colectividad Vosotros seréis Mi especial Tesoro ¿Qué dice? Sobre todos los pueblos Hay muchos pueblos Pero Dios Eligió este pueblo Para que sea su especial tesoro Porque mía Dice Jehová Es toda la tierra Incluidos los demás pueblos Y vosotros Otra vez Me seréis ¿Qué? Un reino De sacerdotes Y gente Santa Estas son las palabras Que dirás a los hijos de Israel Otra vez Y vosotros Me seréis un reino No hay religión Ahí Sigue sin haber religión El concepto religión Vino después Y no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando El plan de Dios Es un reino De sacerdotes Sacerdocio Tiene que ver con servicio Y gente santa Santidad Es separación ¿Te fijas como la idea de Dios Es separación? Desde Abraham Vete de tu tierra Desde Moisés Salgan de Egipto Y fuera de Egipto Les doy la ley El propósito del Señor Es un reino De sacerdotes Y gente santa Y es interesante Que antes de empezar A darle los diez mandamientos Dios a Moisés Dios le recordó Algo a Moisés Dios le recordó Algo muy importante Que no debemos De olvidar nosotros Como hijos de Dios En Éxodo Capítulo 20 Versículo 2 Lo vemos Dale una vuelta a la página Y vas a ver ahí Lo que el Señor Le recordó A Moisés Juntos Justo antes Perdón de empezar A darle Los diez mandamientos Dice Yo soy Jehová Tu Dios No te olvides Se trata de mí Mía es toda la tierra Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De Egipto De casa de servidumbre No te olvides Antes de darle Los mandamientos Acuérdate Que yo te saqué De Egipto De casa de servidumbre Primero sacó Dios A Abraham ¿De dónde? De Ur de los Caldeos De ahí Dios sacó a Abraham Le dijo Vete de tu tierra De tu parentela Deja Ur de los Caldeos Olvídate de eso Y luego Sacó Dios A su pueblo ¿De dónde? De Egipto ¿Qué nos dice esto? Bueno simplemente nos afirma Que Dios estableció Un reino No una religión Dios no estableció Una religión Dios separó Un pueblo Para gobernar Sobre ellos Después de esto En la historia de Israel Vino lo que se conoce Como la era de los jueces Esa era de los jueces Aconteció Hasta que comenzó La era de los reyes ¿Cómo comenzó La era de los reyes? Bueno Los jueces gobernaban Y era Dios A través de los jueces Que gobernaba Su pueblo No había un rey Como tal Era Dios directamente A través de los jueces Gobernando Que maravilla ¿No? Pero que crees Israel empezó a ver Para todos lados ¿Verdad? Y decir Ay pues Esto está muy aburrido ¿No? Esto de que Dios nos gobierne directamente Hay que ponerle más emoción Más acción al asunto Mira Aquel pueblo tiene a su rey Un rey bien Tremendo Increíble Y ese otro también tiene rey ¿Te das cuenta? Nomás somos nosotros Los únicos Que no tenemos rey Se me hace que nosotros Somos los que estamos mal Así que Hay que poner un rey Hay que buscar un rey Y el pueblo Pidió rey Esto lo vemos En primero de Samuel Capítulo 8 Y ellos Eligieron Fíjate bien Dije ellos No Dios Ellos eligieron A un hombre alto Rubio Es un Brad Pitt De aquel tiempo ¿No? Llamado Saúl Y si tú lees Primero de Samuel Y segundo de Samuel Te vas a dar cuenta ¿Quién fue Este rey Llamado Saúl? Fue un rey Que le salió chafa Dios permitió esto Dios permitió Que ellos eligieran A este rey Llamado Saúl Para que ellos Pudieran experimentar Lo grave que es No dejarse gobernar Por Dios Por un lado Dios los gobernaba Ellos hicieron a un lado El gobierno de Dios Y establecieron Su propio gobierno Y así les fue Y ahí quedó Registrado en la historia Después de esto Vemos que Dios Ya tenía preparado Un hombre Conforme a su corazón ¿Sabes de quién Te estoy hablando? Del rey David El rey más grande Que Israel ha tenido Un hombre Conforme a su corazón Que es por cierto Un tipo de Cristo Es un reflejo De Cristo Cristo es llamado De hecho El hijo de David ¿Por qué? Porque en la carne Desciende de su linaje La era de los reyes Duró Solo del año 975 Hasta el 721 Antes de Cristo Y luego El pueblo fue llevado A la cautividad En Babilonia Eso está también Registrado en la historia El pueblo fue llevado A cautivo A Babilonia En manos de hombres Malvados Gentiles Que no tenían Nada que ver Con Dios Y después de la época De los reyes Vino lo que se conoce Como la era De la restauración Dios cumplió Sus promesas Porque Dios Cumple sus promesas Mis hermanos El plan de Dios Nunca ha sido afectado Por las malas decisiones O la desobediencia De su pueblo Ni por la nuestra Dios continúa Con su plan Y Dios cumple Sus promesas Y restableció Su pueblo En su propia tierra Allí ellos Reconstruyeron El templo Y los muros De Jerusalén El templo nuevo Fue dedicado En el año 516 Y fue aquel hombre Llamado Neemías Quien Dios Usó para esto Neemías volvió En el año 445 Para gobernar Y para reparar Los muros Hasta que llegamos En la historia Lo que se conoce Como la era De los 400 años De silencio 400 años En los que no hubo Profecía No hubo palabra De Dios Dice la palabra Que cada quien hacía Lo que bien le parecía O sea Cuando tú lees Los libros de Esdras Y de Neemías Dices Wow Que tremendo Avivamiento Esto se ve increíble Y todos Decían Traigan el libro Y cantaban Y adoraban Y lloraban Y era algo tremendo Pero después de esto Cada quien hacía Lo que bien le parecía ¿Te suena familiar? O eres de esos Quienes Aleluya Después sales Y eso es lo que bien Te parece No había rey En Israel Dice la palabra Cada quien hacía Lo que bien le parecía Estos 400 años De silencio Fueron Una época Oscura Para Israel Fueron una época En la que ellos Deseaban Buscar a Dios Con intensidad Se desarrolló El fariseísmo En grande Cuando inició Con una buena intención Del corazón De ser separados Y de ser Muy radicales En cuanto a La ley Y todo esto Pero se había Desviado ya Al no haber palabra De Dios Y en medio De estos años De silencio Llegó El cumplimiento Del tiempo Y el verbo El Hijo de Dios Se encarnó Y habitó Entre nosotros Entre la raza humana En medio de ese Tiempo de silencio Cristo vino Con un propósito Escúchalo Hacer la voluntad Del Padre Él mismo lo dijo En Juan capítulo 6 Versículo 38 Léelo conmigo Jesús mismo dijo Cuál era su objetivo Cuál era su propósito Por el cual Él había venido Se había encarnado Y había habitado Entre nosotros Juan 6 38 Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad A diferencia de ustedes Falto que dijera Jesús No como ustedes Yo he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Hablando de Dios Padre En la mente De Dios hermanos Siempre ha estado La idea De un reino Un pueblo Separado Para Él Que le sirva Gobernado Por Él El reino De Dios Es la esfera Donde los súbditos Se sujetan Voluntariamente A la autoridad divina Eso es el reino De Dios La esfera En donde los súbditos Se sujetan Voluntariamente A la autoridad divina ¿Te fijas Como choca Con la filosofía Del mundo? Porque la filosofía Del mundo Tiene que ver Con conquistar Con ser un emprendedor Con ser un campeón Con ser un triunfador Y por esto Cuando yo Digo la palabra Súbdito Resulta hasta ofensivo Porque súbdito Y yo O sea No para nada Yo soy Yo soy un emprendedor Yo soy un campeón Yo soy un guerrero Yo soy Y las mujeres Empoderadas Pero Dios tiene esa idea De un pueblo Gobernado por Él El reino de Dios Es la esfera En donde los súbditos Se sujetan Voluntariamente A la autoridad divina Los primeros cuatro capítulos Del Evangelio de Mateo Y ahora regresando A Mateo Te di un poquito De O bastante Contexto histórico Los primeros cuatro capítulos Del Evangelio de Mateo Nos conectan Con la historia Y ponen una sólida base Para entender mejor El sermón de la montaña Los primeros capítulos De Mateo Fíjate Te lo resumo El autor comienza Presentando a Jesús Como el hijo de Abraham Ahí les va A los judíos El hijo de Abraham Ya hablamos un poquito De Abraham Y como el verdadero Rey de los judíos Hablamos también De los reyes Incluido David Incluido Salomón Y Saúl Todos El verdadero rey De los judíos Eso está en el capítulo Uno de Mateo Versículo uno Él lo presenta también Como el nuevo Moisés Que salvará a su pueblo Eso está en el uno veintiuno Ahí está Abraham Ya te lo tumbé Moisés Ahí les va Este es el El verdadero rey De los judíos Y este es el nuevo Moisés Que salvará a su pueblo Lo presenta también Como Emanuel Dios Con nosotros Acuérdate que Cuando Moisés subió al monte ¿Con quién se encontró? ¿Quién le dio los diez mandamientos? ¿Quién le dio la ley? Dios Estaba reservado Para un solo hombre Y el pueblo se quedaba abajo ¿Verdad? Y los truenos Y todo Dicen No, no, no Aquí te esperamos Pero Mateo Presenta a Jesús Como Emanuel Dios Con nosotros Él nos relató También en el capítulo 3 Su bautismo ¿Te acuerdas? Juan Bautizando a Jesús Juan diciéndole No, no, no O sea ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tú eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y Jesús diciéndole Juan Deja Que así conviene Que cumplamos con toda Justicia ¿Y qué ocurrió después? Fue bautizado Se oyó la voz del Padre El Espíritu Santo Descendiendo En forma de paloma Y diciendo Este es mi Hijo amado En quien tengo Toda mi complacencia Eso lo vemos ahí En el capítulo 3 Pero en el capítulo 4 De Mateo De versículo 1 Hasta el 11 Vemos la tentación De Jesús Como Jesús No era No hacía trampa O sea Él fue sujeto A tentaciones Al igual que a nosotros Pero Él nos puso El ejemplo De que si se puede Con el poder Del Espíritu Santo Resistir las tentaciones Si se puede Cualquiera La que sea Porque ahí Él fue tentado Con los deseos De los ojos Los deseos De la vanagloria De la vida Los deseos De la carne Él fue ahí Tentado En todo Pero sin pecado Para llegar Entonces Al inicio De su ministerio Público El ministerio Público De Jesús Vamos al capítulo 4 De Mateo Versículo 17 Para que veamos En qué consistía El ministerio De Jesús Esto nos va llevando Como dije A la introducción De esta serie En qué consistía El ministerio De Jesús El ministerio Público Dijimos que Él vino A hacer la voluntad Del Padre He venido He descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del Padre En qué consistía Entonces El trabajo El ministerio El servicio De Jesús Dice el versículo 17 de Mateo 4 Desde entonces Ya bautizado Y después de todo Lo que dije Comenzó Jesús A predicar Subraya la palabra Predicar Y a decir ¿Qué decía La predicación? Arrepentíos Porque ¿Qué? El reino De los cielos Se ha acercado En eso consistía El ministerio De Jesús Su prioridad Hermanos Consistía En predicar Esa era su prioridad Su prioridad Era predicar Esa palabra Predicar Viene del griego Keruso Que es Divulgar Cuando tú Divulgas Una noticia Estás predicando Técnicamente Cuando tú Pregonas algo Cuando tú Publicas algo Estás predicando Cuando tú Proclamas algo Estás predicando Eso es predicar Del griego Keruso Cuando tú Pones algo En tus redes sociales Estás predicando Dime tú ¿Qué predicas? Cada día En tus redes sociales Instagram Facebook Cualquiera que sea ¿Qué predicas? Bueno Porque Predicar Es Divulgar Pregunar Proclamar Y publicar Ahora Yo preguntaba ¿Qué predicas? Bueno ¿Qué predicaba Jesús? ¿Cuál era el contenido Del mensaje De la predicación De Jesús? Era este Arrepentíos Metanoeo Metanoia Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Ese era el contenido De la predicación De Jesús En su ministerio público Y según el relato De Mateo En el versículo 23 Y antes Perdón Del versículo 23 Jesús llama A cuatro de sus discípulos Jesús llamando A cuatro de sus discípulos Y después Continúa Haciendo su ministerio Ahora sí El versículo 23 Dice Y recorrió Jesús Toda Galilea ¿Te fijas? Ministerio Tiene que ver Con movimiento Ministerio Tiene que ver Con no estar ahí Como que No, pues estoy esperando Que me digan ¿Qué hago? Y ves No, pues es que no me han dicho nada Es que estoy llorando No, no, no Ministerio tiene que ver Con movimiento Jesús recorrió Toda Galilea Si recorrer Houston En tu carro Se te hace pesado Ahora imagínate Recorrer a pie Toda Galilea ¿Haciendo qué? Enseñando No en una tienda Buscando unos zapatos Ya fui a una Y fui a la otra Y fui al otro Mola Él recorrió Toda Galilea Enseñando Aquí hay una palabra distinta La primera ¿Cuál fue? Predicando Ahora es Enseñando En las sinagogas De ellos En los lugares De enseñanza Jesús Se paraba En los lugares Que estaban designados Para enseñar Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y aquí vemos Más aspectos Del ministerio Público De Jesús Primeramente Vimos que Predicaba Pregonaba Publicaba El arrepentimiento Los llamaba Y a donde iba Publicaba Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y ahora vemos También Dos elementos más Enseñaba Y sanaba En lo que nos vamos A detener En toda la serie Es en la enseñanza Esa palabra enseñanza Viene del griego Didasco Donde viene Nuestra palabra Didáctica Y se usa Absolutamente De dar Instrucción Es diferente A predicar Te fijas El predicar Lleva más Un asunto Como de publicar Como de decir Cuidado El piso El piso está mojado Cuidado Estás predicando Estás proclamando Algo Alertando De una forma Pero enseñar Es distinto Es dar instrucciones Es como cuando Compras un nuevo producto Y sacas un librito Y allí vienen Eso que se llama Instrucciones Y ahora ni las ponen Porque nadie las lee Te dicen Ve esta página Y ahí las bajas Ya no gastan papel Pero Se supone Que deberías de leer Las instrucciones Antes de encenderlo Y ir siguiendo Cada punto Para poder darle El mejor uso Al artefacto Que tienes allí Eso es enseñanza Eso es didasco O didáctica Dar instrucciones Es distinto A predicar La predicación Consistía Como dijimos En llamar Al arrepentimiento Y este llamado Al arrepentimiento Tenía el propósito De que aquellos Quienes recibían Esta predicación Pudieran entrar Pudieran accesar Ingresar Al reino De los cielos Ese es el propósito La predicación Llevaba a este propósito De que aquellos Quienes la recibían Pudieran ingresar Pudieran acceder Al reino De los cielos Y por otro lado La enseñanza Consistía En darles Instrucciones De como vivir En el reino Predicación Para entrar al reino Enseñanza Ya dentro del reino Estas son las instrucciones Si me di a entender Por eso vemos Que desde el inicio De su ministerio Cristo habló Del reino De Dios El reino De los cielos Del reino De Dios Fue constante Constante Para entrar Y dentro de Dando instrucciones Colosenses Capítulo 1 Versículo 13 Si me acompañas Ahí El arrepentimiento Están en un reino Están en un reino Es el reino De las tinieblas Pero el arrepentimiento Y la fe en Cristo Jesús Nos sacan De ese reino De las tinieblas Y nos trasladan Nos dan acceso Al reino De Dios Dice Colosenses 1 El cual Hablando de Jesús Del Padre Perdón Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Potestad Tiene que ver Con dominio Tiene que ver Con gobierno Precisamente Todo aquel Quien dice No yo Hago lo que yo quiero No mijito No haces lo que tú quieres Estás dominado Por la potestad De las tinieblas Tú sigues A la potestad De las tinieblas Que te guía A ese espejismo De la anarquía Dice Y trasladados Al reino De su amado Hijo Como dije No se trata De religión Se trata De un reino Y si eso Te queda claro En esta enseñanza Vas a poder entender Muy bien El resto de la serie ¿Por qué digo esto? Fíjate bien Porque a una religión Se accede Por medio de rituales Por medio de obras Si tú quieres Ingresar A una religión O a ciertas religiones Tiene que haber Ciertos ritos De iniciación Tienes que No sé Matar un animal Ahí La sangre Algunos se la toman Y hacen un montón De cosas horribles Pero eso tiene que ver Con el acceso A esta religión O a alguna religión Para acceder A una religión Tienes que hacerlo Por medio de rituales O por medio de obras Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Y esto Y entonces si Ya eres de nuestra religión Bueno Pero un reino Se accede Por medio de la fe En Jesucristo Y como dije No a cualquier reino Sino al reino de Dios Se accede Por medio de la fe En Jesucristo No por obras No por rituales Hay rituales Dentro del cristianismo Hay sacramentos Y no te asustes Con esta palabra La palabra sacramento Viene del latín Y sacramento Tiene que ver Con una ordenanza Dada por Dios ¿De dónde la sacamos? De la palabra La palabra nos da Este tipo de ordenanzas Para no usar La palabra sacramento Que es El bautismo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo vemos ahí En la palabra Y de hecho Nos mandó Vayan Prediquen el Evangelio Y bautícenlos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Allí está el mandamiento Allí está la ordenanza Allí está el sacramento Pero también tenemos La cena del Señor Hagan esto En memoria de mí Cada vez que lo hagan La muerte del Señor Anunciáis hasta que él vuelva Entonces Vemos ahí Que tenemos Estos Por decirles De una forma Rituales Sacramentos Ordenanzas Pero estos No son El requisito Para ingresar Al reino de Dios Para ingresar Al reino de Dios Es la fe En Cristo Jesús Y el arrepentimiento Lo demás Viene después Y Dios Dios es santo ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo Por eso Él Santifica A un pueblo Para reinar sobre este Si tú dijiste amén Cuando dijiste Que Dios es santo Entonces Entiendes Lo que significa Santidad Ser santo Ser santo Es ser separado Es como Dos polos ¿Verdad? Las baterías Y el imán Los imanes Perdón Cuando los juntas Que se repelen Que no No los puedes Mantener juntos Santidad Es separación Y Dios No puede Cohabitar En donde está El pecado En donde está La maldad Dios No puede ¿Por qué? Porque Dios es santo Y de esa forma Dios santifica A un pueblo Para reinar Sobre este Salgan de Ur De los caldeos Salgan de Egipto Y Dios gobierna Y ya está Santificado Separado De la maldad Y volviendo ahora Con Moisés Moisés No recibió La ley En Egipto ¿Te has dado cuenta De eso? No No recibió La ley Moisés En Egipto No fue ahí Primero tuvo Que salir De Egipto Y fuera De Egipto Fue cuando La ley Le fue dada Otra cosa Interesante Que es Es obvio Pero quiero Quiero traerlo A nuestra atención Dios No le dio La ley A los egipcios ¿Verdad? ¿A quién le dio La ley? Al pueblo Al especial Tesoro de Dios No dijo A ver Ahí en Egipto Ahí les va La ley Ustedes Ahí egipcios Chequen Si les gusta Agarren Los que les gusten Los que no Pues no No hay problema No Los sacó Los santificó Los separó Y separados Les dio La ley No a los egipcios A egipcios Y no en Egipto Él subió Al monte No fue ni siquiera Ahí A nivel A nivel Del Piso ¿Verdad? ¿Qué pasó Cuando Moisés Entró a aquel lugar Donde la zarza ardía Y no se consumía? Le dijo Que quítate tus Guaraches Quítate las sandalias De tus pies Porque el lugar Que pisa Santo Es Tiene que ver Con santidad Con separación Con pureza Y Dios Lo mandó a subir A un monte El monte Sinaí Y ahí arriba Del monte Moisés recibe La ley La ley Le fue dada No a los egipcios Sino al pueblo De Dios Ahora vayamos Al capítulo 5 De Mateo Al versículo 1 Para ver Esta distinción Por eso dice Mucho énfasis En esto La ley No le fue dada A Moisés En Egipto La ley No le fue dada A los egipcios Sino al pueblo De Israel Fuera de Egipto Y ahora veamos Esta similitud En Mateo Capítulo 5 Versículo 1 Dice Viendo la multitud Subió Al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Aquí hay una distinción Te fijas Así como Moisés Subió al monte Ahora vemos A Jesús Subiendo al monte Y a él Detrás de él Perdón Sus discípulos Primeramente Aquí vemos a un grupo Y lo hemos mencionado En otras ocasiones ¿Cómo se llama Este grupo Primeramente La multitud En el capítulo 4 Versículo 23 Vemos que Jesús Y vimos que Jesús Predicaba la buena noticia Del reino Vimos que enseñaba Pero también Hay algo más Que él hacía Y que formaba Parte de su ministerio Público Y era Que sanaba Toda enfermedad Dice el versículo 23 Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo ¿Qué tal? ¿Alguien aquí Viene enfermo? ¿No? ¿Nadie? Sanidades Y milagros Siempre van a atraer A las multitudes Siempre Tú te darás cuenta Quien viene es el viernes Y viene es el domingo Que el domingo Esto está lleno Yo entiendo Que hay algunos Quienes Les es imposible Estar aquí El día de hoy No se sientan mal Hermanos Pero aquellos Quienes Pudiendo estar No están Si siéntanse mal ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros Dijéramos ¿Sabes qué? El viernes Es viernes de milagros Vamos a sanar A todos los enfermos Y les garantizamos Si no Les regresamos su dinero De que Todos van a salir Sanos de aquí Uy Esto estaría A reventar Podríamos hacer la prueba Podríamos hacer Esta convocatoria En redes sociales Y decir Viernes 7.30 Sanidades Y milagros Y veríamos Que esto se llena Pero si se hace Una convocatoria En enseñanza bíblica Estudio bíblico Las mujeres En la biblia 3, 4 hermanitas Y allá con los varones También 5, 6 Pero si hiciéramos Como dije Una convocatoria De noches De milagros Esto estaría Pero bueno Ya no Tendríamos que colgarlos Yo creo Y eso no Y eso no es nuevo Hermanos Esto fue lo que pasó Con Jesús En el versículo 24 Del capítulo 4 Dice Y se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que tenían Dolencias Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Paralíticos Y los Sanó Dice el principio Del versículo Y se difundió Su fama Por toda Siria Que tal Recorrió toda Galilea Pero la fama Se difundió Por toda Siria Versículo 25 Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán Ahí donde había estado Juan el Bautista Le siguió a Jesús Ahora imagínate hermanos La multitud de gente De todas partes De todas partes Siguiendo a Jesús Y tú dices Que gran avivamiento Que maravilla Mira vinieron De todos lados Siguiendo a Jesús Pero para recibir Sanidades Gente dispuesta A hacer un esfuerzo Porque decía Que desde el otro lado Del Jordán Le seguían Eran lugares lejanos Y no tenían Los medios de transporte Que tenemos ahora nosotros Era gente dispuesta A hacer un esfuerzo Para recibir Un beneficio Personal Un beneficio Temporal Pero Jesús En vez de sanarles Dice que si sanó Pero aún había más Enfermos pendientes Lunáticos Y de estos Paralíticos Pero ellos En vez de sanarles A todos Dice el versículo Uno del capítulo Uno del capítulo Cinco Que se subió Al monte Y se sentó La postura De Jesús Hermanos Porque la expresión Corporal También comunica La postura De Jesús Comunicaba Que ya no No iba a estar De pie Sanando Ahora estaba Sentado Y esa era la postura Que los rabinos Usaban Para enseñar Ya no es tiempo De sanar Ya no estoy parado Ahora es tiempo De enseñar Y yo estoy sentado Es lo que Jesús Les decía Y según el capítulo Cinco Versículo Uno De toda esa Multitud De toda esa Gran masa De gente Solo algunos Vinieron Hasta donde Jesús subió Solo algunos Así como que No pues ya O sea Ya caminamos Tanto Cruzamos el Jordán Todo esto Y ahora Jesús Se sienta O sea De que se trata Quien va a atender A mi necesidad Quien va a atender A mi enfermedad No ya Ahí muere Bye Pero solo algunos Y ahí se quedaron No yo ya no subo Hasta allá Aparte ya Necesita sanando Ahora va a enseñar Que aburrido Que sueño Pero hubo algunos Quienes subieron Hasta donde Estaba Jesús Y vinieron Hasta donde Estaba Él Quienes eran ellos Sus discípulos Esa palabra Disípulo Del griego Matetes Significa Aprendiz Eso es Disípulo Si tu estas aprendiendo A manejar Eres un discípulo Disípulo De la manejada Si estas aprendiendo A cocinar Me invitas A tu casa No eres Disípulo De la cocinada Así como Moisés Subió al monte Sinaí Para recibir Los valores Para su pueblo Jesús subió Para proclamar Para proclamar Los valores Del reino De Dios A sus discípulos A ese monte A ese monte A ese monte Suben aquellos Quienes han sido Rescatados Del reino De las tinieblas Y trasladados Al reino De Dios Solamente Aquellos Quienes han sido Regenerados Por medio Del nuevo Nacimiento Son aquellos Quienes lloran Van a decir Este está loco Si no has sido Trasladado De un reino Al otro Cuando escuches Que debes De poner La otra Mejilla En medio De este mundo En el cual Se reclaman Nuestros derechos Y todo esto Tú vas a decir Eso es para locos Y hay algunos Teólogos Incluso Quienes han dicho Sabes que Eso Es irreal Eso tiene que ser Para una era Futura Y ellos dicen Sí, 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 sí Cuando venga el reino De Dios En la tierra Y ya venga Todo este asunto Apocalíptico Ahora sí Entonces vamos a poder Vivir el sermón Del monte Porque ahora es imposible Déjame decirte No es así Los discípulos Reciben esto Y viven esto Porque no lo hacen En sus fuerzas No lo hacemos En nuestras fuerzas Lo hacemos Con el poder del espíritu Que el espíritu Que descendió Cuando Jesús Fue bautizado En eso consisten Los valores del reino Son el código De conducta De aquellos Quienes ya fueron Trasladados De un reino A otro Debemos de Hacer esta distinción Hermanos Lo que yo te estoy diciendo Para interpretar Correctamente Este sermón Y esta serie Por eso Quizás tú me has Escuchado decir Que debemos De predicar Nosotros El arrepentimiento A todo lugar A donde vamos En nuestra familia En nuestro trabajo A cualquier lugar A donde vamos Predicar el evangelio Publicar Lo que Jesús Ha hecho En la cruz Lo que Jesús Vino a hacer Vino a dar Su vida Para salvarnos Y después De que les hemos Predicado el evangelio Entra Esta actitud Didáctica De enseñanza Vayan y prediquen Enseñándoles Después Todas las cosas Que yo os he enseñado Es nuestra tarea Es la tarea De todos Te voy a decir Porque No porque yo Le saque la vuelta A eso Me encanta hacerlo Es maravilloso Hacerlo Pero lo quiero Compartir contigo Además Nuestra tarea Como iglesia Es perfeccionarte Para esa obra Para la obra Del ministerio Por eso hay iglesias Que no crecen Se la pasan Toda la vida En el kinder Toda la vida En el kinder Y tienes ahí Una comunidad De chabelos espirituales Con sus chores Haciendo sus berrinches En el triciclo Y queremos avivamiento Y fuego 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 Ahí se la pasan Toda la vida Toda la vida Con mensajes Motivacionales Y que llegan al alma Y mensajes muy interesantes Y muy emotivos Y todo esto Pero no hay madurez espiritual Y por ende La obra del evangelio No se hace Por ende No hay disipulado Por ende No hay evangelismo Entre ellos mismos Y no crecen Es un montón De inconversos divertidos Con un Dos, tres versículos Ahí disfrazados Por esto Nosotros como iglesia Vamos adelante Vamos como Jesús Subiendo al monte Y no te quedes hermano No te quedes Tienes que venir con nosotros Tienes que venir con nosotros A conocer más a Jesús Estas palabras de Jesús No son requisitos Para la salvación Ya desarrollamos Una serie De siete temas Acerca de Quién es Jesús Y en esos siete temas Estuvimos Llamando al arrepentimiento Llamando al arrepentimiento Yo sé que el Señor Hizo la obra En alguno En más de uno El Señor hizo la obra Así como la hizo en mí Y la hizo en ti Pero ahora A partir de ahora Estos requisitos O estos valores Quiero decir No son para la salvación Son para quienes Ya son salvos Así que si tú no te has convertido Esta serie No es para ti Te va a resultar Como que estás en chino O sea está bien que vengas Para que hagas check in Y dices ya fui a la iglesia Check Ya está en mi actividad Religiosa Ya cumplí Perfecto Bien Pero si vas en serio Primero tienes que arrepentirte De tus pecados Debes entrar al reino de Dios Por medio de la fe En Cristo Jesús Por medio del arrepentimiento Y después Escucha con mucha atención Lo que el Señor Tiene para decirnos Es No es Cumplir el sermón del monte Igual A salvación O sea si cumplo El sermón del monte Ahora ya soy salvo No es así Es Me arrepiento de mis pecados Y soy salvo Ahora Soy capaz Genuinamente De cumplir El sermón del monte Al reino de Dios Se accede por medio Del arrepentimiento Fíjate lo que dice Juan capítulo 3 Versículo 3 Y no me vayas a decir Ah entonces no puedo invitar A nadie a la iglesia Si invítalo Pero después de que Le predicaste Ya cuando le estás Disipulando Y enseñando Y antes también Tráelo no hay problema Aquí todos son bienvenidos Pero No lo vayas a asustar Porque va a escuchar Y va a decir O sea que tengo Que caminar La milla extra Al que me dé Una mejilla Le pongo a la otra No estás loco hijo No, no A lo mejor me voy allá Donde puedo descubrir Al campeón que hay en mí Eso está padre Pero como dije Al reino de Dios Se accede por medio Del arrepentimiento Dice Juan capítulo 3 Versículo 3 Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto te digo Amén, amén Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Si no has nacido De nuevo Esto lo vas a ver Como Algo fantasioso Algo Ah, qué bonito Está padre No, pues sí Bienaventurados Los pobres en espíritu Ah, pues qué bonito Qué lindo Pero no es verdad O sea Nosotros lo predicamos Pero no lo vivimos ¿Verdad? Alguien pudiera llegar A decir esto Pero si has nacido De nuevo Puedes ver El reino de Dios Ahora no te veo Ahora te veo Y te pones Los lentes Del reino de Dios Y dices Ahí está Gracias Señor Porque cuando yo Me hago más pobre Entonces Tú Puedo disfrutar De las riquezas Puedo recibir Las riquezas De tu reino Esas riquezas Que están en Efesios Capítulo 1 Y capítulo 2 Toda bendición espiritual En los lugares celestiales Juntamente con Cristo Cuando tengo Los lentes del reino Cuando no Es algo Aburridísimo Y ya Pastor párele Porque ya Se está tardando Ok ya le paro Si eres multitud De los que viven O de los que ven El cristianismo Como una alternativa Para una mejor vida Lo hemos dicho antes Algunos Ven el cristianismo Y dicen No pues si O sea Está todo el estante De champús O de religiones En todas sus presentaciones Y todo este asunto Y está el cristianismo Y dices A mi me gusta A mi me gusta El otro día estaba viendo Una mañanera De las conferencias De prensa Que hace el Preci De allá de México Y él decía Que se identificaba Con Jesús Porque él Pues venía A hacerle bien A los pobres Porque él Era alguien Quien buscaba El bienestar social Y yo decía Ahí está Casi me siento Y tomo notas Nomás que me estaba bañando Dije Wow Ahí está O sea Ahí está la perspectiva De alguien Quien ve A Cristo Y el cristianismo Como una alternativa Para una mejor vida Nada más Pero no como un reino No como el ser Trasladado de un reino Al otro Porque de otra forma Yo puedo tomar Lo que me conviene Esto por aquí Esto por acá Y lo otro Pues está No sé Está X filosofía Lo tomo de allá también Está esta otra religión Esto lo tomo de allá Y yo forjo Mi propio licuado Mi shake Lo meto a la licuadora Y me lo tomo Y digo Está padrísimo Qué religioso soy Qué buena onda soy Qué lindo soy Qué bonito soy Cómo me quiero Así en mí me muero Y esa que se sabe usted Pero si eres multitud De aquellos quienes Ven en el cristianismo Una alternativa Para una mejor vida Yo te quiero hacer Una invitación Y la invitación es esta Deja de esforzarte Por solo hacer lo correcto No hay que esforzarte Solamente por hacer lo correcto To do the right thing No hay que esforzarse Nada más por eso Estoy hablando yo Y te he hablado De la historia De todo un pueblo Y cómo el plan de Dios Siempre ha sido Salvar a ese pueblo Y gobernar a ese pueblo ¿Qué voluntad tiene Un súbdito? Nada Y la Biblia Constantemente Nos llama Siervos de Dios Si tú eres de los que quiere Tomar sus propias decisiones Y ser libre Y que nadie te diga nada Y todo este asunto No has entrado al reino No has entendido nada Pero puedes hacerlo Puedes hacerlo Bien puedes creer Dejar de esforzarte Por solo hacer lo correcto Y venir a Cristo Porque hoy has escuchado La voz de Dios ¿No crees? Arrepiéntete Para que puedas ser entonces Su discípulo Siendo transformado Cada día A la imagen de Cristo De eso se trata Ser discípulo Ser discípulo No se trata De venir a una reunión Aunque lo incluye No es Exclusivo de eso Ser discípulo Es aprender Sentarte a los pies Del maestro En el monte Y recibir Las instrucciones Para después salir Y vivirlas Eso tiene que ver Con discípulo Y es un proceso De un día Otro día Otro día No es para que digan No está muy arriba El monte Yo no Me rajo Mejor ahí muere Si no es Pasito A pasito Recibes la instrucción La pones por obra La que sigue Y así vas Adelante 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 Pero el poder Está en nosotros El poder del Espíritu Santo El poder de la palabra De Dios Está en nosotros Mira Este proceso De santificación Es gradual Es gradual Estas últimas semanas Algunos de ustedes Saben que Un primo mío Falleció Muy joven Y él Tuvo la oportunidad De estar Por un ¿Qué? Dos meses Dos meses En el hospital Y yo pude ver Allí La El proceso De santificación De Dios En la vida De una persona Así como Comprimido Él desde que Se convirtió Sirvió al Señor Desde muy joven Yo lo vi Yo servía al Señor Junto con Él Íbamos a A los ranchos A hacer misiones Íbamos a las cárceles En la ciudad Donde yo vivía Y a otras ciudades Andábamos ahí En lo que no tiene Nada que ver Con la farándula Y todo este rollo De grabar discos Y ser exitoso Andábamos ahí Con unas bocinas Que sonaban así Como la de la naranja De jugo Y ahí Hacíamos misiones Él desde Desde que se convirtió Comenzó a servir a Dios Y sirvió al Señor En todo Lo que se le presentó Nunca dijo Que no algo Sirvió con adolescentes Con jóvenes En misiones En las cárceles En todo En todo lo que tú digas Como Ujier De todo Pero en ese caminar De santificación Como que estos últimos Dos meses El Señor Lo metió A la olla express Y ahí estuvo Él Y mi prima Su esposa Decía Él era otro Él estaba Transformado Cambiado Y yo hablaba Con él Y me decía ¿Sabes qué? Estoy listo Estoy listo Para saliendo de aquí Servir al Señor De tiempo completo ¿Y qué crees? Está sirviendo Al Señor De tiempo completo El Señor Lo llamó Su presencia Y ahí está Sirviendo al Señor Pero en esos dos meses De santificación Así extrema Él pudo Estar con su Señor Apartado Del Estrés Del trabajo De la empresa De todo Para estar Su esposa Y él Buscando al Señor Leyendo la palabra Orando juntos Y dice mi prima Al de la cama De al lado Le predicaba Al del otro lado Le predicaba Salían a caminar Y a donde iba Iba predicando Ahí en el hospital En su teléfono Prendieron su teléfono Y vieron los mensajes Sus últimos mensajes Era para sus familiares Inconversos Arrepiéntete Entrégate a Cristo Eso es el proceso De santificación Y te voy a decir Él tenía fe Que iba a ser sanado Él tenía fe Que iba a salir De esa operación Que no resistió Pero Vivió Sus últimos momentos En santificación Y eso Debe ser nuestra vida No solamente Nuestros últimos Dos meses de vida Sino cada día Vivir de esa forma Santificados Santificándonos En la palabra Siendo transformados Cada día A la imagen A la imagen de Cristo Y si tú ya eres Su discípulo Siéntate a los pies Del maestro Nada más Siéntate ahí A los pies del maestro Y escucha La expectativa Que tiene el Señor Por medio de esta serie Así que Hermano Esta es una invitación Te invito a que te pongas De pie Pero esta es una invitación Para que Te hagas El compromiso De venir De estar acá Los viernes Y de repasar La enseñanza Durante la semana Volverla a escuchar Tomar notas Porque esto Esto es Lo que el Señor Tiene para nosotros En este proceso De hacernos más Como Él cada día Vamos a orar Señor gracias Gracias por tu palabra Gracias porque Tú nos Nos hablas Y nos muestras Que desde Desde antes De la fundación Del mundo Tu propósito Ha sido Un pueblo Separado para ti Gracias porque Que tú abriste Abriste la posibilidad De que nosotros Quienes no somos Judíos Ni tenemos Sangre judía Podamos Ingresar a este reino Por medio de la fe En tu Hijo Jesucristo Gracias por eso Señor Y ahora que Hemos sido tus hijos No queremos Desperdiciar Ni un minuto De nuestra vida Sino que queremos Cada día Aparecernos Más a ti Cada día Proclamar Las maravillas De lo que tú Has hecho Y poder Hacer lo que tú Hacías Imitarte Por eso somos Cristianos Porque te invitamos E imitarte A ti Predicando El arrepentimiento Hay tantos A nuestro alrededor Que necesitan Escuchar Esas palabras O esa palabra Arrepiéntete Y que podamos Presentarle Tu obra salvadora Tu obra redentora Y después de que Lo hayan recibido Que podamos Nosotros enseñarles Los primeros pasos Podamos traerles Y que sean Parte de esta iglesia Que sean También santificados Y a su vez Sigan haciendo Esta comisión Padre Esa Es tu perspectiva Esa es tu expectativa De nosotros Como tus hijos Gracias Señor Por ese tiempo Gracias por mis hermanos Quienes han dispuesto Su tiempo Para estar aquí Gracias porque Se han dispuesto Para ser transformados Por tu palabra Y si hay alguien Aquí quien es Multitud Señor Que tu evangelio Le impacte No mis palabras No una oración Que yo pueda Guiarles para que hagan Sino tu evangelio Les impacte Para que puedan Ser guiados Al arrepentimiento Y ser así Tus discípulos Gracias Señor Por tu palabra Una vez más Bendice A cada uno De mis hermanos Aquellos quienes Están aquí Aquellos quienes Están fuera de la ciudad Bendíceles también Y que podamos Señor Tener un fin de semana Lleno de tu gloria Lleno de tu presencia Te lo rogamos En tu nombre Jesús Amén Amén Mis hermanos Que el Señor les bendiga Salude a alguien Allá atrás de usted